La alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, confirmó que mediante el apoyo del gobierno estatal entraron en funciones al sur de Tamaulipas un promedio de 15 nuevos elementos de la Policía Estatal para sumarse en las labores de vigilancia durante este periodo vacacional de verano. Mencionó que además de los efectivos de seguridad, se contará con más unidades de patrullaje al servicio de la Fuerza Tamaulipas. Con ello, se mejorará la estrategia de seguridad que tanto necesita la zona conurbada, todo ello ante la petición de los gobiernos locales y los integrantes de la mesa de seguridad. Agregó que en el caso de la actual administración porteña, continuarán contribuyendo con el apoyo de combustible y otros rubros que garanticen el mejorar la seguridad del municipio, debido a que es una de las inquietudes de mayor demanda por parte de los diversos sectores de la sociedad. Lo otro que dicen de la seguridad, yo creo que si alguien ha sido congruente con el tema de seguridad, es este gobierno. Hemos apoyado en todo. Ahorita ustedes saben que el gobierno del estado acaba de mandar nuevas patrullas, porque es la responsabilidad del gobierno, coadyuvantes nosotros como municipio y nunca hemos eludido esa responsabilidad. Yo mantengo una relación estrecha con todos los intereses de la mesa de seguridad. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.